Tus ojos tristes, no desesperes Sé que no es, no es fácil ser fuerte, rodeada de gente Cuando el norte cuesta ver si todo está oscuro Te ves empequeñecer Sonríe ahora No estés más triste, no recuerdo ya Ver tu sonrisa, si te vuelven loca Y no puedes soportarlo Ven, llámame, yo siempre allí estaré Y yo tus colores veré brillar Preciosos colores que me hacen amarte Pues no temas ya Son colores que me hacen amarte Pues no temas ya Y muéstralos Son colores Colores de realidad Como el cielo Como el cielo Como el cielo Son colores que me hacen amarte Pues no temas ya Son colores que me hacen amarte